Tú me dejaste caer, ella me levantó, cama de boca, mujer, ella me levantó, 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 ay, ay. ¡Aplausos! Subirá la rampa y se meterá dentro de la piscina, ahí cuando quieras, Nani, muy bien, los concursantes que estarán dentro, seguirán por la piscina, seguirán el camino marcado por las bollas de su color, como veis hay una flechita azul, otra amarilla, cuando consigan salir, que no es tarea fácil, bajarán por la rampa y el primero que consiga meterse en el rosco de cuadros será el que gane la carrera. ¡Ay! ¡Silencio, eh! Que por aquí hay una mosca y la quiero cazar. ¡Ay! ¡Ay, la tengo! ¡La... Es que tengo hambre, aquí no me dan de comer, ¿eh? ¿Que quién me ha enseñado a cazar mosca con los palillos? Pues el profesor, bueno, el maestro, el maestro Miyagi y Obama. ¿No la habéis visto cazando la mosca a Obama? ¡Ay, qué soso! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Ah, vale, vale! Yo creía que solamente veía yo la tele. Bueno, pues nada, aquí no voy a cazar ninguna mosca. Bueno, ya sabéis que está la prueba de las supermoscas y tengo aquí a mi mosca preparada que es Álex y cuando quiera Álex, pues, vuela, como tú sabes. Pero antes, espérate, ¿eh? Espera. Y esto con lo del maestro Miyagi y todo esto me he hecho un poco lío, pero no pasa nada, porque antes de volar las moscas tendrán que pasar por las paralelas, ¿vale? Y ahora sí, con la tirolina, ¡a volar! Y eso es lo que harán y tendrán que pegarse todos ahí, como ha hecho Álex y donde hará el equipo que consiga quedarse más moscas pegadas ahí, en esa pared. Pero vamos, una... pero no le falta un detalle, ¿verdad que no, chaval? Bueno, ya saben, señores, tres puntos... tres puntos para el equipo que gane, uno para el equipo que pierda. Esto van a ser... si se quedan pegados todos los jugadores, se quedan todos pegados, todas las moscas pegadas, ya saben que el otro equipo tiene que hacer lo mismo y aguantar diez segundos. Tienen que aguantar diez segundos aquí pegados, sin caerse, los siete, ¿preparé de qué son? Sí, sí. ¿Vale? Y entonces, pues hacen pleno completo. No has trincado la mosca, que lo sepas, ¿eh? Te has llevado media hora ahí con el hueveo de los palillos y no has cogido la mosca. Sí, es que esto es la teledora de la tele, esto es mentira, porque es que no sé ni usar los palillos, mira. Bueno. No tengo ni idea. Señores, vamos a dar ya la salida. ¡Vamos a dar ya la salida! ¡Un tenedor! ¡Un tenedor, como Dios manda! Vale, vale, vale. Manu, preparado que va a salir ya el primero. Vamos a quitarnos del medio que vienen para acá las moscas. ¡Un tenedor, como Dios manda! Después de tantas huelgas, tantas protestas, tantas hojas de reclamaciones, por fin ha llegado el día en el que mis amigos los troncos locos se van a vengar de los concursantes, de los seres humanos. Aquí tengo uno de ellos que está preparado. ¿Qué es lo que se siente al saber que vas a pisar a los concursantes, a humanos? Bien, ¿no? Bien, buena declaración. Lo que pasa es que es un árbol y un tronco y no puede hablar, la verdad. Pues eso, vais a presenciar algo que va a quedar en la historia de la televisión. Con un tronco loco, pasando por encima de los concursantes. A ver, a ver, que yo lo vea. ¡Impresionante! ¡Increíble! Bueno, espero que las huelgas, las protestas se hayan acabado porque estoy harta de tanto todo. Así que, bueno, ganará la prueba el equipo que consiga llevar más salmones al otro lado de la piscina. Bueno, aquí estoy. Así me gusta que el ambiente esté bien animado. Y ahora entre todos vamos a contar los salmones, empezando por el equipo amarillo. Y uno, dos, tres, cuatro y cinco. Bien. Equipo azul. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¡Ay, qué me canso de contar salmones! Vamos a subir los marcarores. Dos puntitos para hoy de Manzanares. A su total, 16. Y cuatro más para el Viso de Alcor, veintiocho puntos. ¡Ajá! ¡Ajá! Y cuatro más para el Viso de Alcor, veintiño, 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 veintiño. La prueba de los bolos. Una prueba que es una de mis favoritas porque me encanta ver a estos bolos gigantes, ahí con las presionetas dentro. A esta bola tan gigante que los derriba. A mi Bertín, a mi Nani y a mi... Bueno. Alex. Alex, veintiño. Alex, veintiño. ¡Ven para acá, Alex! ¡Ay, qué grande eres! Ya saben que son dos puntos para el equipo que gane y ninguno para el que pierda. Dos minutos y medio pegando bolazos. ¿Vale, chaval? Escucha. Vámonos tú y yo. Vámonos tú y yo para allá. Venga, vámonos, vámonos. Tira, vámonos para acá. Vámonos para acá, Alex. A ver, a ver, a ver. Échame una mano. Seguro. A ver. ¿Me salgo? Miedo me da, ¿eh? Miedo me da. Estás sudando. Sí. Estás nervioso. De los nervios. De los nervios, me dice. Bueno, vamos a marearlo, ¿eh? Y uno, dos, tres y cuatro. Cuando quieras, Nani. Buena tanda. Segunda tanda. Ya puede ser. Vámonos nosotros para allá. Con mi amigo, Ilde. A ver, está nervioso. Me ha dicho estoy. A ver. ¿Está bien puesta? Sí. ¿Seguro? Pues venga, mareíto. Uno, dos, tres y cuatro. Cuando quieras, Alex. Sí. ¿Listos? Tienes 38 puntos el viso del actor. 20 puntos hoyo de Mancanares. Muchísimas gracias, Nani. Muchísimas gracias. Espero que por lo menos hayáis divertido. Vamos a pasar por la fe. Gracias. Un besito, mi amor. Ahora. Bueno, ahora nos despediremos de ellos. Vaya la que hay liada. Bueno, ha terminado la serie normal. El próximo día tendremos la final. Que va a ser el viso del actor. Que ha ganado esta noche con 38 puntos. Contra René dodesgueva. Que tiene un punto menos. 37. Después, ya sabéis, Pelayos ha quedado con 35. Godelleta con 33. Bueno, ahí sigue. El alcalde está por ahí detrás. El padrino también. Qué final más emocionante, ¿eh? Vamos a tener. Nos vemos la semana que viene con la gran final de Grand Prix de este año. No, no, no. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.